Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad por leer Proverbios 16 y 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Mire qué versículo más impresionante para nosotros. Todo en la vida tiene un proceso. Nosotros mismos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, pero la muerte para el cristiano es vida. Sin embargo, para una empresa, un negocio, para una persona misma, este versículo de hoy es tan intenso que la verdad puede ser útil para entender la etapa en la cual no está. Imagina por un momento nacer, crecer y estar en la cúspide, donde todo se mira por arriba de todo. Pero sí sabe que estando ahí en esa posición, ¿qué es lo siguiente que va a venir? Y es que la misma gravedad nos está jalando constantemente sin que nosotros seamos conscientes de lo que está haciendo. Pero esto es algo que nos toca a todos, estando en la cúspide, es un descenso. Muchas veces es una caída tan grande que uno no entiende lo que está por pasar en sólo un momento. Y sabe cuál es el síntoma. Para eso nos vamos a ayudar de este versículo y lo vamos a volver a leer. Si ahora mismo estamos pasando momentos difíciles y su primera reacción es la soberbia y utiliza palabras como esta, no, eso no me puede pasar a mí. Yo comencé de abajo y puedo volver a comenzar. Todo lo que ves es mío. Yo estoy bien, puedo estar así toda la vida entera. No necesito de nadie, yo soy suficiente. Yo puedo sin ayuda de nadie. Estas son algunas palabras que están llenas de soberbia. Y ella es uno de los primeros síntomas que estamos a punto de caer en picada. Ahora la altivez viene antes de la caída. Que yo estoy bien, somos los mejores. No nos van a alcanzar nunca. Nosotros somos los que ponemos el ritmo o la tendencia. Vamos a seguir sin que esto nos afecte a nosotros. Yo sé todo. Mire, en medio de la pandemia muchas empresas, muchas personas pensaron que no iba a pasar nada. Y lastimosamente, hoy en día, muchas empresas cerraron y otro montón de personas murieron. Y así podemos encontrar miles de frases que podemos sumar a esto que estamos viendo. Y darnos cuenta que antes del quebrantamiento viene la caída. El orgullo, la altivez, es el aroma que llena el salón donde está uno. Sin embargo, la humildad, la mansedumbre, escuchar lo que la gente dice, sobre todo quienes nos aman. Y a veces, no necesariamente la familia, puede ayudar que en la caída exista una reinvención o una caída con un paracaídas. Todos vamos a caer, pero algunos deciden ir sin el paracaídas. Y otros decidimos sujetarnos de Jesús y en lugar de caer, terminamos subiendo de gloria en gloria con Jesús hasta la eternidad. Pero para eso se necesita, mire, nacer de nuevo y conocer, reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Y ahí es donde la fe y la esperanza toma el control de nuestra vida, ya que no es por vista, sino por fe. Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Padre, te pedimos, por favor, con todo nuestro corazón, que elimine de nuestra vida la soberbia, la altivez. Queremos reconocer nosotros cómo estamos y reconocer también que sin ti nosotros no somos nada. Te pedimos, Padre, que extiendas tu mano para sostenernos y no caer, porque no queremos ser altivos, no queremos ser soberbios, queremos ser humildes, llenos de mansedumbre en servicio para ti. Te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Padre, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.